Como te mueves, me gusta y no lo veas cuando te atreves Tú quieres eso que me encanta, que me gusta Lo que yo necesitaba, lo que yo necesitaba Lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú quieres eso que me encanta, que me venda la gana Lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, tú me encantas Cuando me besas Si tú me abrazas Y si me pasas Me miras La chiquita Eso Eso Tú tienes una cosa que sabes que hay Fuerte Me encanta Tú tienes una cosa que sabes que hay Me encanta Me encanta Me gusta Me gusta como vas, como te ves Me gusta como besas Lo que adres Tú tienes esa cosa que me apretaba Te encanta que me sigo Me gusta como besos Y tú tienes una cosa que me gustaba Lo que yo necesitaba, tú me encantas Lo que yo necesitaba, tú me encantas Lo que yo necesitaba, lo que yo necesitaba Lo que yo necesitaba, tú me encantas Y si te pasas, ven, me encantas Cosita linda, me encantas Cosita hermosa, ven, me encantas Cosa bonita, ven, me encantas Ay mamacita, ven, me encantas Ay mamacita, ven, me encantas